Te he llamado esta noche, no me quieres contestar Si es que tanto te molesto, si es que tanto te fastidio Por favor, dímelo ya Muy temprano por tu casa, siempre voy a preguntar Me dicen que estás dormida, o si no que estás enferma Esto no lo aguanto ya Mi amor, dime todo lo que llevas por dentro Acaba ahora con este sufrimiento Si tienes otro amor, que seas feliz, lo siento Ahora yo si soy feliz Y no te tengo a ti Un nuevo amor va junto a mi Que me quieres de verdad Ahora yo si soy feliz Aléjate de mí Cuando tengas la necesidad de buscar un amigo Búscame que allí siempre estaré contigo No pido nada a cambio Tampoco es un favor Es que me nace Y por eso aquí estoy esperándote Esperando que vuelvas contigo Yo no te pido nada a cambio Déjame ser tu amigo Aquí estoy esperándote Me está matando la tristeza Y no quiero perder la cabeza Olvidándote 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 O perdiéndote O perdiéndote Porque no quiero Aquí estoy esperándote Esperando que vuelvas contigo Yo no te pido nada a cambio Déjame ser tu amigo Aquí estoy esperándote Me está matando la tristeza Pasarán los años y la belleza Y sufriremos los dos Tu sabes que yo contigo hasta la muerte Todo pasó de repente No lo pude remediar Que después de estar casado Hoy me vuelva a enamorar Fue su linda sonrisa Su manera de mirar Me hizo caer poco a poco En este abismo fatal No me dejaba dormir No me dejaba pensar Y mi mujer preguntando A él que le pasara Estoy enamorado De dos mujeres Y muero yo Si una de ellas No me quiere Estoy enamorado De dos mujeres Y muero yo Si una de ellas No me quiere Dímelo tú Tengo el corazón Partido en pedazos Y es que de dos mujeres Estoy enamorado El corazón dividido Yo no sé qué voy a hacer Un lado lo tiene mi amante Y el otro lo tiene Mi mujer Tengo el corazón Partido en pedazos Y es que de dos mujeres Estoy enamorado A veces yo siento miedo Cuando la voy a llamar Si me equivoco de nombre Ay mamá Hoy por tu mala conciencia Se acaba mi vida Y por tu gesto canalla Cambiaste tu rumbo Yo no te puedo negar Que te amo Por esos lindos momentos Que juntos vivimos Fuiste una virgen hermosa En los brazos de un hombre Que nunca se preparó Para un golpe tan duro Y la noche que te vi Besando otros labios Fue cuando vi de entender Que jugabas conmigo Hoy la vida te ha cruzado Otra vez en mi vaso Y con lágrimas me curas Que tú te arrepientes Y pretendes que después De haberme hecho tanto daño Que yo te acepte Y olvide todo lo que hiciste No te perdonaré Por más que me lo pidas Yo no te puedo perdonar Acepte que olvide Todo, todo lo que tú me hiciste No te perdonaré Por más que me lo pidas Por más que tú me lo pidas Mujer En el momento Que más te amaba Te idolatraba Y te sentía todavía Tus pretensiones Yo complacía Tú escatimaba En cada cosa Que pedías A todas estas Tú me engañabas Y sin saber Con otro hombre Te veías Estabas ciego En ti creía Porque mataste Ese amor Que yo sentía Yo te entregaba El corazón Tú me engañabas Sin razón Sin la menor preocupación Me destruías Tú me engañabas Tú me engañaste corazón Tú me engañabas Yo te entregaba el corazón Tú me engañabas Sin razón Sin la menor preocupación Me destruías Porque con otro hombre Te veías Y el momento Que más me amaba Tú me engañaste corazón Tú me engañabas Tú sabes bien que te quiero Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Pero más quiero a mi vida Porque sin ella me muero Homenaje a los blancos Jackson Caoba Tu mirada penetró En mi pensamiento Sin pensarlo fui perdiendo La razón Manipulando Manipulando mi alma Por completo Yo fui suyo Sin compasión Fuiste llenando Mi vida De alegría Como un volcán Te derramabas De pasión Y me hiciste Poco a poco Tu juguete Y hoy me sales Con esa traición Pero me enamoré No lo pude quitar Que esa bella mujer Conmigo fuera a acabar Ya no quiero encontrarla No quiero volverla a ver Porque me equivote No te equivoques No te equivoques Como aquí a nadie más Yo querré Como tú la persona más linda Me enamoré Recordando todas las cosas Que vivimos tú y yo Yo siempre estaré a tu lado Protegiéndote Solo tú La que me hace sentir feliz En cada instante La que me acompaña En los momentos más difíciles Eres tú Eres tú Solo tú La que me hace sentir feliz En cada instante La que me acompaña En los momentos más difíciles Eres tú Eres tú Eres tú Si no te tengo Mi vida Me muero De desespero Jackson El triste son que yo traigo Es para ti Mueve la cintura Yo sé que te gusta a ti Te traigo esta buena salsa Para que puedas gozar La fiesta ya está encendida Y comienza a descargar La niña está derrapada Mira ya quiere gozar Se ha quitado la camisa Ella quiere un panchar Por eso Este son que yo traigo Es para ti Mueve la cintura Yo sé que te gusta a ti Este son que yo traigo Es para ti Mueve la cintura Yo sé que te gusta a ti Salsa mi gente Contigo quiero bailar Salsa mi gente Contigo quiero gozar Salsa mi gente Contigo quiero bailar Salsa mi gente Contigo quiero gozar Este son que yo traigo Es para ti Mueve la cintura Yo sé que te gusta a ti Ciera chata Mueve la cintura Yo sé que te gusta a ti Yo sé que te gusta a ti Mueve la cintura Lleva de la Jackson con K